Nos encontramos en Rioja, San Martín, Perú. Hoy hemos venido a conocer su cementerio. Así que vamos a explorar este cementerio y vamos a ver cómo está, en qué estado se encuentra. Uno de los cementerios más extremos acá en la ciudad de Rioja, San Martín. Por acá nos comentan que vienen a hacer maldad, vienen a hacer brujería y vamos en busca de eso. A ver qué es lo que vamos a encontrar. Un año que murió la señora Luisa Pizanga Díaz. ¿Las conoció de cara? Sí, pues lo veía, pues, aquí en el río. Las cosas de la vida que pasan. Acabo de encontrar una amiga comerciante que lo conocía medio así de cara, que ha fallecido, yo ni sabía, mira. Justo acabo de encontrar su tumba. Como podemos ver, estoy acá. Esta es una bóvida, miren. En forma de iglesia. ¿El cementerio lo tienen bien, bien, pidepecha? No. Lo cuidan bastante, ¿no? Lo cuidan, pues. Sí, porque hay otro cementerio de fruta, que lo tienen botado, los cajones salen. El cementerio de nuevo, Cavamarca, conozco, monte. Monte, ¿no? Al lado de un cerro, está. Oh. El de nuevo. Sí, acá está bien limpio. Monito, me sorprendió venir a visitar el cementerio. Conchaleadora, ¿verdad? Sí, elegante, mira. Bien limpio. Miren esta bóvida. Una maravilla. Todo bien limpio este cementerio. Un cementerio muy cuidado, miren. 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 Miren.